¿Qué es el héroe de las mil caras? Los mitos ancestrales tienen una serie de pautas, de marcas que se van a repetir, o sea, como al final las historias son básicamente esenciales, tienen como una serie de motivos que son reiterativos a todas las historias. Y entonces me parece un libro sumamente interesante, sumamente importante a la hora de entender sobre todo por qué contamos, para qué contamos. Es un libro que trabaja con la esencia humana, o sea, con las verdaderas motivaciones del ser humano. Aparentemente uno pudiera pensar que no está conectado con el guión, porque a veces mucha gente prefiere los manuales de guión, pero este es un libro que yo siento que es esencial a la escritura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!